Me dijeron que nomás ando quemando Que dejé de andar pisteando Pero no se les va a dar Ando a gusto cada vez que porjo un gallo Y dicen que los borrachos siempre dicen la verdad Y hoy van a llover verdades Hay enemigos y amistades No porque no sea de pleito crean que me voy a rajar Solo brindo con carnales De lejos las falsedades Es diferente y a la cara aunque incomode la verdad Y así soy Y quien me va a cambiar Desde niño ya me daba respetar Y así soy Y quien me va a cambiar La vida es un tesoro y valoro mi libertad Y así soy Diego Benítez Pa' que te enamores Lo que hablan mis espaldas no me agüita Ni me suma ni me quita Es porque vienen detrás Como dicen mis canciones favoritas Yo soy el muchacho alegre Y por aquí no hay novedad Y el que le molesta el ruido Que se tape los oídos Pa' tres días que no he dormido Y hoy me quiero desvelar Y el que la vivió conmigo Cuando andaba bien jodido Hoy lo quiero en esta mesa Que ahora sí hay para gastar Y así soy Y quien me va a cambiar Desde niño ya me daba respetar Y así soy Y quien me va a cambiar La vida es un tesoro y valoro mi libertad Y así soy Y así soy Y así Y así soy